Intento que las caras sean rostros reales, pero a la vez tengan dulzura y belleza. Puedo decir que hay piezas por muchas partes de la geografía mundial, digamos, no solo en España, pues Malta, alguno de Australia. Tengo piezas en Sudamérica, tengo piezas en Francia, tengo piezas en Italia. Para mí la época de Navidad ha sido una época que me ha gustado mucho, mucho. Y siempre estábamos contando, mis hermanos y yo, los días de coger la caja que teníamos en el artillo donde estaban todas las figuritas y abrirla y empezar a montar y abrir la caja del arbolito y poner las bolas y ver los adornos que teníamos desde pequeños. Profesionalmente, 10 años, hace justo este año, he hecho 10 años, desde el 2004. Yo soy más artista que artesano. Yo, por mi parte, siempre los modelos son creados, digamos, por mí. Son modelados desde el barro. Quien me conoce sabe que más de una vez he cogido una figura, o un Belén incluso, que estaba prácticamente terminado y hecho así y le ha machacado. Porque yo no consideraba que estaba a la altura suficiente de lo que yo puedo dar en ese momento. Decidimos, por ser pioneros en esta tecnología, que se trata de llevar la pieza a un archivo digital, lo que es un escaneado 3D y una posterior impresión 3D. Y ofrecer el catálogo que se hace, que yo modelo en un tamaño concreto, con la misma calidad, en tamaños tan pequeños como 5 centímetros, de 5 a 30 centímetros en todos los tamaños. Aunque no lo sintiera comercialmente, te tengo que decir que Papá Noel es un invento chungo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!